Durante el día, soy marinara, una chica normal, con una vida normal, pero en mi hay algo que nadie sabe, es mi secreto Miraculous, lo más genial, a resolver lo que anda mal Miraculous, nada mejor, es fuerte el poder del amor Miraculous, las aventuras de Ladybug Hoy presentamos Evil Cat y su pandilla malvada primera parte Música 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 Y nada que no fuera mío yo pedí, mi momento esperé Pero cuando al fin llegó, a él eligió Y ahora estoy sintiendo un gran dolor, no lo puedo evitar Lo siento sin cesar, mis pensamientos están dando vueltas sin parar Como una imagen perfecta pero sin enmarcarse exactamente a quien culpar El chico malo yo nunca fui Creí que un rey sería al fin Pero no fue así Así que de ahora en más, seré yo el que libere toda la oscuridad Hay un demonio en mis hombros donde el ángel ya no está Y el rey, el mechaba La bondad ya dejé atrás No me van a lastimar más Y no voy a dejar que nadie se aproveche de mí La ira sigue en mí, vive en mí Y mi sangre como un mar ardiente ahora está Mi reinado pronto ya será Se inclinarán ante mi maldad Su pesadilla soy No esperen a saber de mis planes hoy El chico malo yo nunca fui Algo me echaba, me siento atrapado Mi cuerpo se mueve, no puedo hacer nada Y mis sentidos entraron en trance Dejando que la oscuridad pase a pase El precio será un enorme castigo Más que más me da si no tengo amigos Lo que me interesa es que este príncipe Admita que yo soy el rey eterno Me lo merezco ya Al mundo liberar Aprendan a escuchar Al fin voy a arreglar Si a un rey quieren con maldad Rezaré uno que recordarán Y voy a demostrar Que como verán Voy a gobernar toda la oscuridad Y el demonio está en mis hombros Onde el ángel ya no está Y me llama el rey del mal El rey del mal Me lo merezco ya El rey del mal